Buenos días, jueves 2 de mayo, tiempo en información con Meganoticias Veracruz. En conmemoración del Día del Trabajo, sindicatos piden mejoras laborales. Disminuye apoyo a migrantes en el albergue Casa Santana en Boca del Río. En riesgo de acreditación para exportar ganado de Veracruz a Estados Unidos. Esperan trabajadores aumento de producción de tubos de acero. Alerta por golpes de calor ante altas temperaturas en la zona conurbada. Está usted bien informado para empezar el día.